Tómame la mano que tú eres cosa buena, esta noche quiero bailar sobre la arena No sé una jena, no sé nada más, ven pa'ca, ven pa'ca, y ahora Tómame la mano que tú eres cosa buena, esta noche quiero bailar sobre la arena No sé una jena, no sé nada más, ven pa'ca, ven pa'ca, y ahora ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video